Hola que tal amigos de YouTube, en este video les voy a explicar que cable es mejor, si el de cobre o el de aluminio. Es difícil decir cual de los dos es mejor, ya que los dos tienen sus ventajas y sus desventajas. El cable de cobre tiene más conductividad a la electricidad, digamos que el cable de cobre tiene un 100% de conductividad. Bueno, el cable de aluminio tiene un 60% de conductividad. En la cuestión del peso, el cable de cobre es mucho más pesado, en cambio el aluminio solo pesa un 30% de lo que pesa el cobre. Quiere decir que el cable de cobre pesa 3 veces más que un cable de aluminio. Ahora, el cable de cobre o los cables de cobre son menos maniables, son más difíciles de manipular y de doblar. En cambio, un cable de aluminio es muy fácil de doblar, es muy maniable. El cable de cobre, cuando está expuesto al interpedie, el cobre se sulfata y luego los hilos de cobre se empiezan a desbaratar. En cambio, el cable de aluminio no se oxida ni se sulfata. Y por último, el cable de cobre es mucho más caro que el cable de aluminio. Y bueno amigos, como pudieron ver, cada cable tiene sus ventajas y desventajas. Y ya ustedes decidirán cuáles conviene usar. Para mí, y como opinión personal, para mí es mucho mejor el cable de cobre. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.